Ultrasonido. El ultrasonido es un ensayo no destructivo y uno de los más utilizados en la actualidad. Se aplica para conocer el interior de un material a través de la propagación de las ondas sonoras. En 1917, los científicos Paul Langevin y Chilovsky produjeron el primer generador piezoeléctrico de ultrasonido. Un tiempo más tarde, en 1929, Sergei Sokolov, científico ruso, propuso el uso del ultrasonido para detectar grietas en metales basándose en el principio de reflexión. Para ir entendiendo el tema, debemos conocer algunos fundamentos físicos. En el caso, cualquier sonido puede describirse en su totalidad especificando tres características, el tono, la intensidad y el timbre. Estas tres corresponden exactamente a las tres características físicas, la frecuencia, la amplitud y la composición armónica, también denominada de forma de onda. Introduciéndonos un poco más en el tema, las ondas ultrasonicas son ondas mecánicas que consisten en vibraciones oscilatorias de partículas atómicas o moleculares de una sustancia. Las ondas de ultrasonido se comportan igual que las ondas de sonido audible. Se pueden propagar a través de un medio elástico, ya sea sólido, líquido, gaseoso, pero no al vacío. Como se aprecia en la imagen, podemos identificar varias características de las ondas ultrasonicas. A la vez, para poder describir esta imagen, debemos saber algunos significados tales como la velocidad, la frecuencia, la longitud de onda, amplitud, periodo y intensidad. Ahora que ya conocemos los fundamentos físicos de las ondas ultrasonicas, podemos proceder a seleccionar el equipo de inspección ultrasonica. La selección deberá ser de acuerdo a las necesidades de inspección y al sistema de transmisión apropiado. Sin embargo, el sistema de transmisión pulso-eco es el más utilizado en la actualidad. Con el equipo adecuado ya seleccionado para realizar la inspección, tenemos que tener en consideración las partes de este equipo. Primero, comenzamos con los transductor. El transductor es un dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía de entrada en otra diferente de salida, aunque no necesariamente en la misma dirección. Con el transductor ya seleccionado para la inspección, ahora debemos seleccionar el tipo de cabezal que utilizaremos para el transductor. Existen diversos tipos de cabezales. Uno de los primeros es el microcabezal. El siguiente es el cabezal de rodillo. Son utilizados para inspeccionar juntas de elementos tanto metálicos como no metálicos. Cabezal del tipo lápiz. Entre las aplicaciones típicas de estos cabezales se encuentra la inspección de álabes de turbinas. Otro cabezal muy conocido es el tipo brocha. Este cabezal es utilizado para escanear áreas extensas, reduciendo los tiempos de ensayo. Cabezales de inmersión. Estos cabezales no entran en contacto con la pieza analizada. Están diseñados para operar dentro de un medio líquido. Otra parte importante del equipo de inspección y que sin este no existiría la comunicación entre los AS o transductores y el instrumento de visualización son los cables coaxiales. Otra sección importante en la inspección de ultrasonido son los acoplantes. Acoplantes llamamos a líquidos que se vierten sobre la superficie a inspeccionar. Estos equipos que utilizamos para la inspección por ultrasonido, al igual que otras herramientas, estas deben ser calibradas. Para esto ocupamos los bloques de patrones. Estos son usados para estandarizar la calibración del equipo. A continuación comenzaremos a hablar sobre las técnicas del ultrasonido. Anteriormente ya habíamos mencionado una que es la técnica del pulso eco. Se utiliza un solo transductor que envía y recibe el pulso. Técnica de transmisión a través. También se utiliza un transmisor y un receptor. Solo que en este caso se encuentran localizados en superficies opuestas. Técnica de AS angular. El método de inspección por AS angular es utilizado para transmitir un AS angular predeterminado de prueba, de acuerdo al ángulo de incidencia en este tipo de ondas producidas dentro del material, ya sea transversal, longitudinal o superficial. Técnicas con transductores duales. Esta técnica proporciona un método de incrementar la resolución. El elemento doble permite que la función del cristal receptor se encuentre electrónica y acústicamente aislado de los efectos del pulso de excitación. Técnica de picha y cacha. Se utilizan dos transductores, donde uno envía el pulso y el otro lo recibe. Ambos transductores se localizan en la misma superficie y son de AS angular. Prueba del ultrasonido. La prueba del ultrasonido es una herramienta útil para conocer e interpretar el estado físico de un determinado material mediante una onda acústica o sonora, cuya frecuencia está por encima del espectro audible del oído del ser humano. Aproximadamente son 20.000 Hz. Los instrumentos donde se visualizan las ondas que se reflejan al momento de realizar la inspección cuentan con una base de datos que facilitan la interpretación de las descontinuidades que se pueden encontrar en los materiales, tal como se aprecia en la imagen. Este ensayo no destructivo se aplica en distintas áreas. Una de estas es en el área de ingeniería mecánica. Otra área de utilización es en el sector civil. En este sector se utiliza para detectar el espesor de materiales como el concreto. En el área de la medicina, las imágenes por ultrasonido, también denominadas exploración por ultrasonido o ecografía. Como en un comienzo, en nuestra introducción mencionamos que este ensayo no destructivo, el ultrasonido es uno de los más utilizados de la actualidad. Por ende, sus ventajas son varias. Entre estas están, es una técnica muy sensible y puede descubrir áreas muy grandes en una sola prueba o detectar las descontinuidades extremadamente pequeñas. Mayor poder de penetración en otras técnicas. Fácil acceso a las superficies de los materiales. No representa ningún peligro para el operario. Presenta una gran velocidad de prueba debido a que la operación es electrónica. Mayor exactitud. Buena resolución. Permite la interpretación inmediata, la automatización y el control de procesos de fabricación. La accesibilidad y la seguridad sobre todo, ya que esto no influye ningún problema para el operario. Por otra parte, las desventajas que puede tener este sistema no son muchas. Entre estas son, el equipo puede tener un alto costo al momento de adquirirlo. Por ende, hay que contar con un personal que esté calificado y generalmente requiere mucho mayor entrenamiento y experiencia para que utilicen este método. La interpretación de las indicaciones requiere de mucho entrenamiento y de experiencia por parte del operador. Las partes pequeñas o delgadas son difíciles de inspeccionar por este método, más aún si no se utilizan los instrumentos adecuados. Y una de las últimas desventajas es que está limitado por la geometría. La estructura externa, espesor y acabado superficial de los materiales sujeta a inspección. Como conclusión de lo ya aprendido, podemos decir que el estudio de ultrasonido en los materiales es muy importante para las áreas de mantenimiento, civil, medicina, etc. Debido a su utilización, se ha logrado detectar con anticipación daños de descontinuidades de los materiales en varios componentes críticos. Este método de inspección contribuye a evitar fallas imprevistas de gran envergadura en los equipos y así poder prepararse con anticipación a los programas de mantenimiento programados o campañas de mejoras continuas en el mantenimiento.